¡Cantistas! ¡Se les está llegando la hora! ¡Los repudia el mundo! ¡Los repudia Europa! ¡Los repudia Estados Unidos! ¡Así está la gráfica de la visa norteamericana! ¡A ustedes pueden pasar lo mismo! ¡A ustedes pueden pasar lo mismo! Si usted cuantista se anda cerca de usted, traten de buscarla mejor. ¡Ahí está él! ¡Cancelada! ¡Ahí está listo para ustedes! ¡Es todo sueloso! ¡Cancelada! ¡Véanle ese pasaporte! ¡Ahí estamos informando de vuelta y ahora! ¡Les puede pasar lo mismo! ¡A ver si le dicen que lo que escribieron ahí, por favor! ¡Acerquen la tumba! ¡Acerquen la tumba! ¡Acerquen la tumba! ¡Se pasó para que tiran a Jario! ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Les salieron a la misa! ¡A saber que tiene el directo! ¡Acusé al Danadolfo! ¡Ahí está! ¡Revertado el hombre! ¡Pobrecito Fito! ¡Pobrecito Fito! ¡Pobrecito Fito! ¡Hoy justificó en conferencia de prensa lo que le pasó en Estados Unidos! ¡Y está llamando Hillary Clinton porque amenaza con que vaya a matar a los Estados Unidos! ¡No pierda esa misma gráfica, por favor! ¡Vamos a escuchar al deficiado! ¡El comandante Fito! ¡Pobrecito! ¡Adelante! ¡Mucho! ¡Un momento! ¡Ya tendremos al deficiado! ¡No se comunica un compañero si estáis! ¡Y aquí va María! ¡Pero yo! ¡Escuchemos! ¡Lleguien! ¡Infinidades de personas que me han llamado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleguien! ¡Lleguien! Es decir, que no tenía dinero yo de realmente las comunicaciones en la época del cual he tenido llamadas de todo el mundo, correos de todo el mundo, solidarizándose conmigo y lamentando lo ocurrido. Ah, ah, solidarizándose, tícaro hijo de puta. Me da risa, maricón, turco, delincuente, corrupto, golpista. A saber cómo y te metieron con todos los deportados, jodas, delincuentes. Me recibieron como presidente de la Asociación Nacional de Industriales y como ellos mismos decían... Claro, ¿quién va a decir que en mi casa se mete el agua vos? Nadie, nadie va a decir en mi casa se mete el agua. Dijo Carlos que me acompañaba. Delincuente. Bueno, la razón de mi salida a los Estados Unidos el sábado era, en primer lugar, conmigo, Carlitos, Carlos tiene 11 años, pero desde los 10 años le apareció diabetes tipo 2, que es raro para un niño de esa edad. Ay, no le voy a llorar. Estaba haciendo muchos experimentos con células madre y cuestiones. Lo llevaba a un bimédico famoso, Kevin Gordon Davis, para que lo evaluara. ¿Por qué no decís la verdad que te ibas a reunir con los republicanos vos? También tení... Que los senadores corruptos republicanos. De un grupo de... De Miami. Que ese montón de cubanos gusanos. ...de los Estados Unidos por el Estado de la Florida. Decís la verdad vos, delincuentes. Les voy a explicar la posición de la empresa privada en relación con los eventos que ocurrieron el 28 de junio. Que a la llegada del avión, yo fui por Taca, a la llegada del avión a Miami, se anunció con los altos parlantes que el señor Paturcé se anunciara por favor a la salida del avión. Fueron saliendo todos los pasajeros y cuando me tocó a mí, había un señor ahí muy atento. Miren, usted es el ingeniero Adolfo Paturcé, ¿sí? Usted es presidente... El ingeniero dice que en Estados Unidos nadie pone título, vos. Ignorante. Creemos que todos somos ignorantes. Digo... Un idiota. Este es el oficial José A. Matías, de origen puertorriqueño. También aprovecho aquí la oportunidad, si él me escuche, para decirle al oficial Matías que estoy muy agradecido por todas sus cortecillas y atribuciones durante este incidente. De ahí me llevaron a unas oficinas que están detrás de los cubículos, donde normalmente van los pasajeros para que les pongan el tiempo de duración de la estadía. Son unas oficinas que están detrás en una parte nueva del aeropuerto de Miami. Y ahí me tomaron las huellas digitales de una foto y luego me senté con un oficial... Huellas dactilares, ignorante. A. U. S. Turco, ignorante, golpista, corrupto, delincuente. Cárcel oficial que me dio... Roba prestaciones. ...el avión, como el oficial Maus, me preguntaron si había sido notificado previamente de que me habían revocado la visión. Y yo dije que no, pues si a mí me hubieran dicho de que estaba revocada la visión, no hubiera ido, no hubiera hecho cita al Médicas para mi hijo, no hubiera reservado en el hotel, no hubiera hecho reservaciones de carros ni nada. Y yo dije, bueno, en realidad lo lamentamos mucho. ¿Y era cuánto lo lamentaron? De que la gente... De que está en Honduras, ¿verdad? De que está en Honduras, ¿verdad? De que está en Honduras, ¿verdad? Tuviste un problema. También me dijeron que ya no sabían cuál era el problema, porque estaban obedeciendo órdenes. Y que no te van a dar explicaciones vos, ¿quién crees que sos? ¡Ajá! En Estados Unidos no son nadie. Son un árabe más. Bueno, señor Maus, que me entrevistó... Un delincuente más. ...con mi familia. Mi padre había sido ciudadano norteamericano, residente de los Estados Unidos. Como todos los árabes. Y mi esposa era residente de los ciudadanos de los Estados Unidos. En fin, detalles familiares. Pues en resumida cuenta de que yo tengo ocho hijos, de los cuales seis han estudiado en los Estados Unidos. Yo estudié, yo fui residente en los Estados Unidos, donde estudié de joven en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Una hija mía nació en Miami y otro hijo vive en Nueva York. No sé por qué hacen estas preguntas los señores, pero hacer cosas que les interesa a ellos. No me pregunté por nada político, ni nada de nada. Simplemente eran datos así personales. Tomó mi pasaporte y en mi pasaporte escribieron la fecha, el 12 de septiembre del 2009. Pero no lo sellaron como revocada ni nada, pero escribieron los números y no sé qué quieren decir los números. Se las voy a articular para que tengan idea de la copia. Bueno, después me dijeron que querían hacer constar que el dinero había llevado y pues estaba retirando la misma suma. Entonces, de mi cartera contaron, creo que eran 551 dólares. Lo contaron en frente mío. Y firmé una copia donde decía que llegué con 551 dólares y le devolví en 551 dólares. Me imagino que eso es también para ver, porque ya está prohibido, está con más de 10 mil dólares por los grupos de estilos. ¿Qué se ha sido el objeto de la visita? Sí, porque ya saben que son delincuentes, madre. Quisieron firmar una hoja donde decían que yo retiraba mi solicitud de ingreso a los Estados Unidos. O sea, formalmente no ingresé a los retorios, sino porque la visa pues estaba revocada. Y me dijeron que me dijeron que me ponían el avión en el que regresó a Tegucigalpa, pero que salía hasta el día siguiente. Y ya que esa noche solaría otro vuelo, pero que llegaba a San Pedro Sula. Yo le dije que no quería seguir un minuto más en los Estados Unidos y que prefería regresar a mi país. ¡Qué amistad! ¡Qué amistad! El problema es que yo ando con mi hijo menor, porque vieron que él no tiene ningún problema con su visa ni nada. Pero cómo me van a devolver a mí y va a quedar mi hijo de 11 años. Es decir, no tengo con quién pegarlo y quién lo va a llevar al doctor ni nada. Entonces, consultaba uno que él se puede regresar conmigo y ellos compraron los pasajes de regreso, tanto mío como de mi hijo. Nos llevaron en carro a la terminal de American Airlines, donde recogieron mis palijas y me acompañaron hasta verme puesto en el avión. Y reitero que el trato recibido por la ISF de la aduana ahí en Miami fue excelente. Es decir, me entendieron muy bien. No puedo decir nada al respecto. Pero sí, pues en realidad no me parece de que...